esta es toda la línea de comandos monobloc línea 40 litros tenemos seis palancas cinco palancas cuatro palancas tres palancas dos palancas una palanca en todos los casos viene con una reguladora de presión podemos elegir para cilindros doble efecto simple efecto vienen con rosca un f de 7 octavos en la parte superior la salida de los cilindros es superior tenemos tanque y lado presión